Dependerá de los resultados que se obtengan en la tercera mesa de diálogo que se llevará a cabo este jueves, en la que participará la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para que la Sección 22 defina si realizarán o no el boicot de la Guelaguetza, así lo indicó Isabel García, integrante de la Comisión Política de esta gremial y líder sectorial de Pinotepa Nacional. Será el día viernes, cuando la Asamblea Estatal determine las acciones que realizarán para continuar con su lucha. Señaló que pese a la liberación de sus compañeros Roberto Abel Jiménez y Asiel Cibaja Mendoza, no quitarán el dedo del renglón sobre la abogación de la reforma educativa. No hemos determinado ni un boicot, sin embargo va a depender de la respuesta que tengamos en estos días con la Secretaría de Gobernación. En Oaxaca y en varios estados de la Coordinadora continuamos con las actividades, actividades normales que son el acordonamiento del instituto, sus oficinas alternas, algunos bloqueos en Hacienda Blanca, algunos ciudadanos, padres y familias están en varios sectores. En base a eso se dan nuestras actividades. Respecto al nombramiento de Germán Cervantes como nuevo titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, señaló que esto no cambia en nada las acciones de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.